Previamente al acto de investidura de Katrin Gustafsson como doctora por causa de honor de la Universidad Politécnica de Valencia, la arquitecta ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa junto a su padrino Vicente Mas y el rector Francisco Mora. Estas eran sus impresiones minutos antes de ir a revestirse con el traje académico. Si queremos que haya un futuro para nuestros hijos y para nuestro planeta, necesitamos poner en primer plano la relación entre el medio natural, el medio cultural y los sistemas urbanos. Es importante tener en cuenta la relación entre el medio natural y el medio cultural porque no pueden sobrevivir de manera independiente los dos, sino que se necesitan mutuamente. Considera que no es un problema de si ella piensa que se va a terminar la segunda parte, sino de que la ciudad piense que se va a terminar esa parte y que empuje para que esa segunda parte se complete porque mientras no se haga el soterramiento de las vías y se complete el proyecto, la ciudad seguirá dividida en dos mitades. La huerta hay que protegerla y para protegerla no como un elemento histórico obsoleto, sino como algo para lo que debe buscarse la viabilidad económica, el mantenerlo como huerta productiva, como un elemento activo de la economía, no solo de la historia. Es fundamental que una persona que ocupa el cargo de alcalde tenga un interés por la ciudad en la que está al frente. La diferencia entre los alcaldes es que hacen las cosas de diferentes maneras, entonces es importante celebrar la entrada de nuevas maneras de hacer las cosas. Gracias. 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 Gracias.